Más allá de las distintas cosas que todavía hay pendientes en Bailoche, porque una ciudad que le faltó infraestructura durante tantos años, una ciudad tan compleja para administrar por su extensión, por su geografía, por su clima, no va a ser resuelto en cuatro años. Yo creo que Gustavo dio pasos importantes hacia adelante y obviamente falta todavía para ser la ciudad que los bailochenses quieren y desean y que nosotros como reuninos también. Pero me parece que lo importante es que el camino está trazado, que el camino está marcado. Gustavo y el equipo juntos han conformado un grupo de trabajo que puede dar respuestas. Acá no hay sorpresas negativas. Uno todos los días ahora en Bailoche sabe que la ciudad va a funcionar y usted sabe que va a tener un municipio que va a dar la respuesta que tiene que dar y va a tener una provincia acompañando a Bailoche todas las veces que sea necesario. Por eso que me parece que necesitamos seguir en esta acción de gobernar porque es la manera que nos va a permitir consolidar todo lo hecho. Para cerrar, ganar es ganar, pero obviamente que la comparación con un eventual nuevo triunfo de Juntos Somos Río Negro va a pesar el hecho de que en su momento se ganó con 7 concejales de 11, con una distancia decididamente más significativa. Suponiendo que se produzca eventualmente algún triunfo electoral, pero que sea menos generoso porcentualmente, ¿es también un llamado de atención? No, todas las elecciones son distintas, Mario. Todas, porque los estados de ánimo de la comunidad son distintos, porque quien gobierna se lo mira de otra manera, porque quien es oposición también tiene otras oportunidades, pero me parece que en esta elección va a jugar también que haya tantos candidatos. La ausencia de una polarización tiene beneficios, pero también tiene perjuicios. Y cuando uno polariza con alguien, bueno, le da más herramientas. Cuando uno no tiene con quién polarizar, es como que se atomiza todo el voto. Yo estoy confiado que Juntos va a tener un gran resultado el domingo, creo que vamos a tener mayoría en el Consejo Deliberante. Y obviamente viene otra etapa, viene una nueva etapa donde Bariloche está demandando otras cosas, que también esto hay que leerlo. Yo siempre insisto, no hay gobiernos perfectamente buenos o gobiernos perfectamente malos. Hay gobiernos que responden a un momento de la vida de los pueblos, a la vida de la provincia o a la vida de Bariloche. Porque el gobierno de cuatro años de Gustavo y de Juntos fue un gobierno de ordenamiento, esencialmente. Y dejar pautas claras hacia adelante de lo que es una municipalidad y lo que es la municipalidad y el vínculo con la ciudad. Bueno, creo que en este aspecto del ordenamiento, de ubicar a la municipalidad en un rol protagónico de todas las cosas de la ciudad, es una etapa cumplida. ¡Gracias!